hola qué tal buenas tardes ya estoy aquí como les había dicho vamos a actualizar la información de los billetes gemelos y vamos a vamos a hacer la búsqueda de este billetito que está aquí abajo vean ambos billetes son de washington vean ahí está la letra de 16 cuando son imprimidos en forward texas antes de la de aparece una letra f w pequeñita así que esto es lo que vamos a buscar ya saben aquí tengo el libro donde aparecen las cantidades los precios aproximados y déjenme ver vamos aquí a buscar aquí está a buscar cuánto bueno cuánto vale si eso no es un billete gemelo aquí estábamos al año 2013 aquí está 2013 número de serie y vamos con nueva york y vamos a cambiarle números por aquí ahí está y tenemos 0 46 24 0 46 24 0 46 24 370 estrella 370 estrella ahí está eso es lo que eso es lo que tenemos pero en un segundito déjenme cerrar aquí la puerta cantito aquí está vamos a ver ahora y nos pregunta dónde que pues qué letras son las que de dónde es aquí vamos a seleccionar ya les dije que este es de washington ahí está ni le vamos a poner aquí y ahí está el run size ahí está run size regular total printed y ya aquí dice que es un replacement type breakdown una nota que se que se reemplazó porque ésta no tiene el error y aquí está la nota importante estas este serie estos números de series fueron printeados dos veces una en forward texas y la otra en dc dc washington así que esta es la información ya les había ayudado información donde pueden encontrar y registrar su número registrar su número algo que es opcional yo por mi parte no lo voy a hacer con los números que yo tengo porque ya lo ya lo dijeron estas estas personas vean aquí está otra información aquí y ahí está vamos a entrar ahorita a esa esa página ahí está bien vamos a dejar un poquito la luz está reflejando de gente un poquito la luz ahí está png profesional money great se llama la página vamos a tocar aquí y vamos a entrar aquí está png notes aquí está png notes aquí está ya tengo aquí la información vean aquí está el artículo que se publicó el año pasado exactamente el año pasado y vean png certified y vean la voy a cambiar a español por aquí está translate aquí está ahí está bien ya se cambió un par certificado por png un raro par de billetes de la reserva federal certificó en cápsulo y ofrecerán próxima a la subasta en línea ya está en marcha para la subasta ya la traducción es no es exacta pero bueno el par son reemplazos de los billetes de la reserva federal y vean ahí está para el distrito de nueva york cada uno con la serie lote y ayudan información y vean aquí está esto es en agosto del año pasado eso quiere decir hasta la fecha solamente se habían identificado 9 creo dicen entonces vean 11 que grado sacó grado 66 que es casi casi sin circular y el otro 35 que ya es un billete circulado pero en buenas condiciones véanlo no está no está sucio así como este doblado vean esto cómo se ve este ya lo del grado que va a obtener este y este con el con el el avión está apagando con él la parte está que le falta pues menos va a tener este un buen grado así que esto es esta información es oficial véanlo ahí está ahí está lo que pues más información que es que es lo que lo que han encontrado 9 mil dólares aproximadamente vean ahí está la primera página la primera página que se dedicó a hacer esto yo se los traje se los dije el proyecto se llamaba y wino gris se llores y después lo cambiaron para cuál fue el otro o vean aquí según los informes el par en esta subasta se emparejó a partir de notas de notas encontradas en alaska y alemania ok donde está esa información no acá está porque yo la estoy leyendo abajo aquí está vean y otra información se cree que existen millones se cree que existen millones la primera pareja fue descubierta en 2019 y desde entonces se están buscando estas notas vean vean ah no esto ya no es esto es para otro otro silver certificate no es lo que lo que no sé si aquí en esta parte de aquí decía que se llegó a vender como por nueve mil dólares o vean aquí está proyecto se tiene un estimado de 10 a 15 mil dólares déjenme ver algo que les quería yo no no está aquí yo creo lo leí en otro artículo donde dice que la tarea es encontrar los dos billetes porque uno solo no no tiene ese gran valor así que ustedes pueden encontrar uno y certificarlo pero no le van a aceptar la no les van a aceptar la este ponerle esto que dice aquí en esta parte de aquí vean duplicate your numbers hasta que ustedes no encuentren los dos billetes no los pueden certificar porque no les van a contar esa información así que eso es lo que les traigo si existen porque como les digo alguien alguien dice por ahí este que que no existen que es solamente algo para para este pues llamar la atención pero son millones los que existen son millones de billetes y ya ven como les dije se encuentran en en diferentes estados se encuentran en diferentes países unos en alemania uno se encontró en alemania otro se encontró en en alaska y ya saben alaska es parte de eeuu de género ver aquí que dice algo si dice otra cosa por aquí más información esto es para un billete unos billetes viejos que también iban a poner a la subasta vean un certificado un silver certificate de esto ya está en inglés otra vez mil ochocientos ochenta vean el grado quince pero es un billete viejísimo viejísimo que pues va a valer miles en miles estos si los llegan a vender en cientos miles vean ciento cincuenta mil estimado de ciento cincuenta mil a doscientos cincuenta mil eso es lo que tienen y hay muchas hay muchas cosas que se pueden certificar si es cierto se pueden certificar ustedes pueden seguir buscando información vean aquí hay una parte que dice lista de artículos y vean esto 29 de agosto este apenas salió vamos a ver y yo soy legal tender certifán creo este es el billete ese que les acabo de mencionar hay muchas hay muchas bien de holy grail canadian notes billetes de canadá de malasia vean vamos a ver aquí qué es lo que dice error note este artículo es del 16 de agosto error no con mismatch perfect number ok este es otro error que también existe vean lo aquí está certificado mismatch perfect error vean ahí está la h aquí al principio y acá está la b de nueva york y el billete es de nueva york entonces estos son los errores eso es lo que les gusta buscar encontrar ya sea pues billetes de extranjeros de otros países también bien aquí hay otro vean la c y la e ya que tiene la c y la y ese es un mismatch suffix error siempre hay que estar siempre hay que estar al tanto de todo esto vean destaque y bien aquí está la información del destaque y aquí está vamos a ir al destaque y jete a todo with the number machine con 10 en series interest en el nombre error un pepe money vena por aquí vamos a buscar aquí está bueno ese es un billete viejo que tiene bien en la parte de aquí como se subió el número y se ve ambos números se ven ahí vamos a ver aquí es un billete viejo vean el 24 como se ve aquí y los billetes modernos vamos a ver si hay un billete moderno no no hay un billete moderno bien error note mis aline en euros vamos a ver ahora vamos a entrar a mis aline en euros los billetes que a veces encontramos bien aquí de la parte de abajo un poco bien como está los billetes tienen que estar en pristine conditions le llaman condiciones súper 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 nuevas aunque este billete vean qué grado que grado dio 58 pero vean está el número de serie está casi pegado acá esto está mis aline pero se ve y la parte de atrás está bien ya lo vieron entonces entre más entre más más sea el error más notable pues claro que eso es lo que va a ser vean aquí o blue rich con green me lo bien lo que se acaba de subir un vídeo vean vean esto de aquí ven también está certificado mis online error pero vean hasta dónde está el sello o el sello verde el sello verde y de este lado está perfecto entonces estos son y este es un billete de 1930 no del 2006 bienes es del 2006 ahí está un dólar 2006 fue de reserva de atlanta y eso es lo que siempre les estoy mostrando cuando les digo que que los números de serie están un poquito fuera de lugar pero siempre siempre hay que buscar pues más siempre hay que buscar siempre hay que insistir todo esto se certifica pero en muy buenas condiciones vean este yo tengo este de cinco dólares con el número lo que llaman el stack el stack ticket el gas pump veanlo aquí muy bueno muy bueno pero vean la condición en que está y pues este billete ya no creo que llegue a alcanzar un grado de 28 yo creo porque si está en pésimas condiciones vean los billetes que he encontrado de estrella vean nada más en qué condiciones están feísimos feísimos vean vean entonces esto es lo que va a contar esto es lo que va a ser parte de que de que el billete cueste demasiado que se encuentre este es del 2017 que se encuentre este está en buenas condiciones veanlo este está en buenas condiciones cuando digo en buenas condiciones está circulado y está un poquito ya manchado pero no tiene arrugas exageradas así que este quizás llegue a tener un grado 35 de entre 35 40 como el que el que mostré en una de las de las fotos y así consecutivamente seguimos checando cuáles son vean este este sí puede tener un precio más porque es un billete estrella es un billete moderno vean los 2017 a vean está misalign y es un replacement note vean poquito sucio de la tinta de la misma tinta que es de la de los billetes mojados yo les digo billetes mojados que no se alcanzaron a secar este en buenas condiciones pero ya un poco maltratado ya también no llega a alcanzar grados grados buenos así que mi recomendación es busquen en ebay los que están vendiendo porque hay mucha mucha gente vendiendo en ebay si ustedes se encuentran porque eso es lo que yo estoy haciendo aunque no lo he hecho en mucho tiempo no no he tenido tiempo imagínense si yo encuentro a alguien que está vendiendo el de forward texas con esta numeración y con este los puedo enviar a certificar quizás ve ya los dos billetes certificados pues lleguen a alcanzar un precio de mil dos mil dólares pero va dos mil dólares son dos mil dólares pero no no lleguen no 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 sueñen con que ciento setenta y cinco mil dólares les voy a decir que si hay un chance de que lleguen a pagar cincuenta mil sesenta mil dólares pero los billetes tienen que tener el grado más alto y ambos billetes y el número de serie acuérdense el número de serie cuenta mucho si el billete los billetes gemelos tienen un número de serie lo que le llamamos el fancy serie number ya sea un radar o ya sean este números consecutivos o por of the kind algo algo que llame más la atención eso es lo que va a hacer que el billete tenga un valor muy muy elevado por lo mientras hay que conformarnos con encontrar dos porque ya les dije uno no sirve de nada que encuentre uno solamente un billete tienen que ser los dos y en pues las mejores condiciones posibles así que espero sea este pues entendible esta información que les traje acuérdense los de los de washington son así y los de forward texas son así con estas pequeñas letras ahí está la fw de forward texas así que sigamos buscando esas esos billetes con error y no solamente con estrella recuerden hay muchas muchas cosas más que buscar y ya saben envíen sus fotos a mi correo que yo siempre les voy a echar la mano hasta luego youtubers